hola hola bueno gracias por estar del otro lado otra vez me toca hablar una webcam cosa que no me gusta mucho pero ojalá que el próximo año podamos reencontrarnos en persona bueno esta charla es sobre inseguridad en el big data stack y es una charla técnicamente súper a lo sencilla pero tiene novedad ya que no hay mucha documentación sobre vectores de ataque y así que por el trado aporta algunas cosas nuevas me presento rápidamente por si es la primera vez que me ven por estos lados mi nombre es la trabajo como head of security research en brinda que es una compañía suiza y hace unos 15 años más o menos me dedico a romper cosas es una buena manera de resumir lo que hago también soy developer y bueno en los últimos tres años más o menos me dediqué bastante a la parte de clavos con el guarnet es de seco big data y esas cosas así que bueno bueno pasemos a las cosas importantes antes de ir hasta a lo que es seguridad si me gustaría explicar algunos conceptos claves si de la parte de big data probablemente lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de big data es el desafío de almacenar grandes volúmenes de información y la tecnología que vamos a usar para eso y eso está bien pero alrededor de la tecnología de almacenamiento hay varias opciones componen el ecosistema y que son importantes también cuando diseñamos este tipo de arquitecturas tenemos que pensar por ejemplo cómo vamos a transportar los datos desde los diferentes orígenes hasta el lugar de almacenamiento si esa edad esos datos requieren algún tipo de procesamiento para ser consumidos cómo van a acceder los usuarios a esa información sí entonces los diferentes procesos por los que pasa la información se dividen en básicamente cuatro capas principales que componen el stack del data que son estas cuatro que vemos acá la primera es data ingestion que es básicamente el transporte de la información desde los diferentes orígenes hasta el lugar de almacenamiento data storage que básicamente es el almacenamiento en sí después tenemos data processing que es el procesamiento de los datos lo más común es ingestado datos en robo que requieren algún tipo de procesamiento sí y después tenemos data access que básicamente es cómo los usuarios van a acceder a esa información y podríamos agregar una capa más que es la capa de administración y la de clúster management que no es parte del stack del data en sí pero que la vamos a encontrar siempre en todas las infraestructuras de este tipo y es bastante importante también así que bueno para cada una de estas capas hay una gran variedad de tecnologías que podrían ser implementadas la realidad es que el stack del big data es no bueno acá en pantalla podemos ver algunas de las más populares por ejemplo jadoop para la parte de storage spark es todo para la parte del procesamiento de datos impala presto druid para el acceso o scoop kafka para la parte de ingesta sí entonces cuando analizamos una infraestructura completa de big data nos vamos a encontrar con un montón de tecnologías diferentes es y con más que actúan entre sí y que los roles de acuerdo a la capa del stack en la que trabajan entonces bueno como vemos es complejo así que veamos un ejemplo real de una arquitectura de big data para entender un poco mejor cómo se relacionan todas estas tecnologías entre sí en este ejemplo tenemos dos nubes una está en aws la otra está en cualquier otro lado y las nubes están viendo clúster de kubernetes que básicamente sirven a aplicaciones a los usuarios en internet nosotros lo que queremos hacer en este caso es recolectar los logs de esas aplicaciones para después analizarlos en nuestro clúster on-prem así que como primer paso para recopilar esos logs podríamos implementar por ejemplo fluid bit o file bit conectar los logs y después por ejemplo en el caso de la otra nube escribirlos a kafka y a partir de ahí usar alguna tecnología más de streaming como por ejemplo flun o aws kinesis para la nube de aws para transportar esos datos hacia nuestro clúster on-prem que va a ser un clúster de hadoop bien dentro del clúster de hadoop el primer componente que va a recibir estos datos va a ser spark extractor streaming es una variante de spark que ingesta los datos y a la vez los procesa antes de volcarlos al hdfs o sea antes de volcarlos al file system si son como dos componentes en uno ingesta y procesa y una vez que tenemos ya los datos guardados en nuestro clúster obviamente vamos a querer acceder a alguna manera y para eso podríamos implementar por ejemplo y hay compre esto prestora se lo conoce como trino también o en lugar de trino podríamos usar un bala de ruido cualquier otra tecnología que sea capaz de realizar consultas interactivas contra si estamos desarrollando nuestro propio producto seguramente tengamos una app y revés haciendo consultas contra el coordinador y un front en ponerle para con dashboard para visualizar los datos eso por un lado y después por último en el clúster en sí vamos a tener bueno en la capa de administración que comentaba en un principio donde es muy común por ejemplo encontrar apache su que es una estrategia para centralizar la configuración de todas las otras tecnologías que están en el clúster y quizás alguna herramienta de administración como un bar y por ejemplo seguramente algún sistema de monitoreo como data pero bueno este es un ejemplo de una infraestructura real de big data y de hecho se parece bastante a la de un producto que tenemos acá y volviendo a la parte de seguridad la pregunta es cómo podemos analizar estas infraestructuras tan grandes y que tienen tantos nodos y tantos componentes bueno un poco la idea de esta charla es proponer una metodología donde el análisis se basa en las diferentes capas del stack del data pienso que una buena manera de analizar este tipo de infraestructuras sería desarmándolas y analizar la seguridad de cada componente capa por capa y así aseguramos de que estamos cubriendo todas las fases por las que atraviesa la información que queremos proteger así que bueno de ahora en adelante voy a explicar algunos vectores de ataques que me fui encontrando a lo largo de este research en las diferentes capas del stack arranquemos con la más fácil que es la de management bueno como mencioné su keeper es una de las tecnologías comunes y se usa mucho para centralizar la configuración del resto de los componentes del clúster tiene una arquitectura súper simple básicamente corre un servicio en todos los nodos y después un cliente que podría ser un administrador del clúster se puede conectar un nodo y por ejemplo cambiar una configuración entonces cuando eso pasa su keeper hace como un broadcast de ese cambio hacia todo el resto de los nodos del clúster entonces si escaneamos hacemos un port scanning alguno de estos nodos deberíamos encontrar el puerto 2181 y 3888 abiertos estos son los los puertos de su keeper el puerto 2181 es el que acepta conexiones de clientes la pregunta es podríamos conectarnos probablemente si si buscamos la documentación oficial de ambar y como dice mucho para administrar y desarrollar tecnologías de data en la documentación oficial vemos que deshabilitar el firewall es un requerimiento de instalación así que es probable que puede que esté expuesto estos puertos sean a internet o lo más probable o lo más común sería alguna red quizás insegura sí entonces deberíamos poder conectarnos como nos conectamos fácil nos bajamos el cliente de su keeper especificamos la dirección ip el puerto y después de un par de mensajes nada vamos a estar conectados al nuevo su quitar o si a la gente y si tiramos un comando que el país podemos ver que podemos ejecutar ciertas acciones sobre los signos los signos básicamente son las configuraciones que su keeper organiza en una estructura jerárquica entonces tenemos por ejemplo de comando ls y gets para explorar esta arquitectura y recomiendo hacerlo porque esta su keeper como dije guarda la configuración de todos los componentes de lo que sea que haya y hay datos que pueden ser son muy interesantes y pueden ser útiles para futuros ataques así que está bueno explorar esta información también y después obviamente podemos crear configuraciones nuevas editar configuraciones que existan y también borrar configuraciones lo cual puede ser un problema para el clúster algunos componentes se podrían caer su keeper es comúnmente usado para lo que es ad hoc high availability que básicamente es la alta disponibilidad del clúster y si borramos todo probablemente el clúster entre en problemas así que bueno no voy a hacer una demo de esto porque es un ataque re fácil pero está bueno probarlo porque tiene mucho impacto y en el clúster así que está bueno verificar esto también bien por otro lado había mencionado ambari como una herramienta bastante popular para instalar clúster de verdad tiene un dashboard este que ven acá desde el cual con un par de clics uno puede instalar componentes nuevos borrar nuevos creamos nuevos lo que sea básicamente ambari tiene control total en el clúster y este dashboard que ven acá por supuesto tiene credenciales por defecto al min a min o bien suponiendo que un administrador hizo estas cosas bien por lo menos y cambió esas credenciales hay una segunda puerta que está bueno chequear y es que ambari usa una base de datos atrás para guardar estadísticas del clúster y en el proceso de instalación por defecto ambari le pide al administrador cambiar las credenciales por defecto de este dashboard pero no las credenciales que usan por defecto para la base entonces podríamos conectarnos al postgres de forma directa el usuario por defecto es ambari la password es big data siempre usan las mismas y vamos a encontrarnos con esta base de datos ambari que por lo menos debería tener estas dos tablas interesantes que es la de user authentication y users si queremos obtener los usuarios tenemos este inner join entre esas dos tablas y ahí vamos a ver los usuarios del dashboard y la authentication key este authentication key es un salted hash así que lo más fácil que podríamos hacer es updatear digamos esa es aquí estuve un poquitito por defecto en teoría que después del administrador cambia que equivale a la contraseña también así que básicamente podemos correr una query de update y cambiar la authentication key por este otro y ahí ya nos podríamos lo guiar en el usuario dominio con dos señores bueno esto es súper tonto ya lo sé pero ambari tiene control total del clúster y si comprometemos ese dashboard y como en la instalación se pide cambiar las credenciales de la base de datos es muy probable que podamos comprometer la base de forma directa y acceder al dashboard de esta forma así que es algo que está bueno tener en cuenta también bueno entonces en lo que respecta en realidad la capa de administración es más bien revisar la seguridad de los componentes que monitorear el clúster centralizan la configuración y básicamente es eso ahora hablemos un poco de la capa de storage que es la más interesante si la capa de jadoop bueno generalmente nos vamos a encontrar jadoop es lo más popular para lo que es el almacenamiento y es importante entender aunque sean básicamente cómo funcionan jadoop el último arquitectura master slay si este master cabo y tiene dos componentes principales el hdfs que es el file system y ya el hdfs por un lado tiene dos componentes principales también uno es el leino que se corre en los masternodes y que guarda meta data de los datos y después tenemos el dato no que guarda los datos en sí si corre en los slaves del clúster eso por un lado y después tenemos ya que también tiene dos componentes principales uno es el resource manager que corre en los masternodes básicamente es un servicio que controla los recursos de procesamiento del clúster y después tiene los nodes manager que hacen más o menos lo mismo hace un trajeo de los también los recursos de procesamiento pero en el todo están ejecutando básicamente lo que es importante para nosotros con lo que deberíamos saber es que el hdfs es el file system es donde se guardan todos los datos y ya por el otro lado es un servicio que administra los recursos de procesamiento para los jobs que se ejecutan sobre los datos almacenados en el clúster y jobs de procesamiento sobre esos datos básicamente es eso bien entonces en lo que respecta a la capa de storage vamos a ver un poco la seguridad y expone su interfaz ipc en el puerto 8020 así que si escaneamos los masternodes deberíamos encontrar este puerto abierto si nos podemos conectar deberíamos poder ejecutar comandos de jadoop pero este proceso no es tan fácil como lo que vimos antes de su quita no es que nos bajamos un cliente no es complicado necesitamos cuatro archivos necesitan cuatro archivos estos cuatro que vemos acá para poder conectarse a un clúster de jadoop y realizar operaciones sobre los archivos si estos estos archivos se encuentran dentro de los names si los miramos vamos a encontrar que algunos tienen docenas o en algunos casos cientos de parámetros de configuración y sin eso jadoop no se puede conectar entonces en ese momento yo como atacante digamos me pregunté si yo soy un atacante remoto y no tengo acceso a los nodos y no tengo acceso a estos archivos pero veo que el ipc está expuesto ahí cómo podría comprometer el file system de alguna manera bueno resulta que sí la manera fue tan sencillo encontrarlo a prueba y error pero se puede así que la idea era encontrar cuáles eran los parámetros 100% necesarios de todos esos cientos y si se podían obtener esos parámetros remotamente desde la información que el jadoop mismo expone por defecto si esa era la idea y bueno así es como se pudo realizar así que vamos a eso por un lado tenemos el primer archivo es el core site y que el parámetro que sí o sí necesita es este space donde podemos conseguir este space bueno jadoop por defecto expone un dashboard en los datos en los niños en el puerto 50 mil 70 que es un trabajo que no tiene autenticación nada y se expone y por defecto y el nayspace es uno de los datos que aparecen debemos a este dashboard y de ahí podemos obtener este valor eso por un lado después tenemos este archivo este el hdfc site que quizás sea el más complejo necesita el nayspace necesita los nayspace y los dns de los nayspace de cuanto sea que haya pues en caso uno solo dos o más bueno necesita esos datos de dónde los podemos sacar del mismo dashboard el mismo que vimos recién tiene el nayspace también tiene el nayspace y también tiene el dns vamos a tener que entrar a este dashboard en cada uno de los niños que hacen el clave y de ahí podemos sacar esta información otra alternativa es si en los tratados los que corren en los slays también exponen un dashboard en el puerto 50 mil 75 que podríamos guardar una todos listas otra alternativa también el siguiente archivo es el map red sites que básicamente también necesita un dns en este caso entre ese del nayspace que corre el mar tradición history como sabemos cuáles bueno podemos intentar entrar en el nayspace al puerto 19 mil 888 y si encontramos este software y también es un dashboard que no tiene autenticación y nada está expuesto por defecto si lo encontramos significa que ese es el nayspace que el nayspace que también necesita unos dns en este caso del nayspace que corre el nayspace como lo encontramos también hay otro dashboard expuesto por ahí en el puerto 8088 si entramos al nayspace en este puerto vemos este nayspace significa que ese es el nayspace que corre el ya resulta mayor así que que bueno tenemos los dns desde el otro dashboard y ya estaríamos todos estos dashboards que acabo de mencionar están expuestos por defecto en hadoop y ninguno requiere autenticación si no podemos encontrarlos por alguna razón recuerden que también está su keeper el ataque que vimos anteriormente porque su keeper también guarda estas configuraciones así que si podemos comprometer su keeper ahí está todo esto que necesitamos también esa es otra alternativa bueno entonces ya tenemos los cuatro archivos que necesitamos armados que hacemos el siguiente paso sería instalar jadoop en nuestra máquina atacante y conectarnos yo como que no me quería instalar jadoop en la máquina y dije bueno me voy a armar un docker file y acá está si lo quieren usar no hay problema básicamente instalar jadoop en un contenedor así que ahora va a ser nuestro contenedor para hackear jadoop remotamente lo vendríamos corremos el contenedor y yo ahí creé una carpeta config donde puse estos xml y necesitamos copiar ese archivo log properties que está en el contenedor y por último yo edite el archivo host del contenedor para agregar las imps de estos dns en los archivos y amel que editamos antes se pueden poner las direcciones imps directamente también pero por lo menos yo tuve mejor experiencia usando los dns y poniendo las ip en el host en el archivo host así que bueno recomiendo hacerlo así bien ahí ya estaríamos listos una vez que ya tenemos todos los archivos ahí corremos el comando jadoop le pasamos el parámetro config la carpeta con los xml y ahí estoy usando en este ejemplo de comando el peso de menos ls que para ser un ls sobre el país y todos los archivos una cosita antes de pasar a la demo que me gustaría mencionar es que probablemente necesitemos impersonar algún usuario del hfs como vemos acá yo intenté crear un directorio como usuario de rutina y me dice que no tengo permisos porque necesitamos permisos de los permisos de algún usuario del file system dejado sin alguno de esos que pero impersonal estos usuarios es súper fácil no y luego cuando se va a ejecutar como si fuera ese usuario entonces ahí podríamos crear archivos sin problema podríamos borrar también podríamos borrar toda la info del clúster así que veamos una demo de esto ahí tengo el vídeo y ahí tengo mi archivo core site con el namespace tengo el archivo del hdfs que tiene el namespace tiene los name of ids en este caso tenemos dos nodos así que tengo que pasar el name of id y el dns de esos dos y después al último hay una property care que no requiere ningún dato particular pero lo puse porque sin eso no funcionaba después tenemos el macbred site el dns del name of que corre el show history y por último el yarn site con los dns de los names que corren el resource manager y con eso ya está podemos ejecutar esto es todo en el contenedor de docker si está ejecutando comandos contra un clúster de hadoop que está totalmente remoto sin problemas si ejecutamos el comando vemos las opciones que tenemos son las que podríamos esperar de cualquier file system y para copiar archivos, mover archivos, renombrar, lo que sea y bueno acá en este ejemplo estoy ahí estoy impersonando el usuario de hdfs para poder crear un directorio así que bueno acá mencionar que bueno este ataque se realiza sobre una instalación de hadoop por defecto si abusando de la información que el propio hadoop expone por defecto sin posibilidad de autenticar y a partir de ahí remotamente sacar esa info construir estos ya menos estos xml y conectarnos remotamente es la instalación por defecto jaloop soporta autenticación para el hdfs por lo menos pero no viene implementado y es ese tipo de control de seguridad que nadie aplica así que bueno bien pasamos a la que ya ya hablamos un poquito de ya hace unos minutos para recordar este ya es un es un servicio sin que se ocupa de los recursos de procesamiento que tiene el hardware para correr los jobs que se quieran ejecutar sobre los datos entonces nuestra misión acá sería encontrar alguna manera de enviarle allá remotamente una aplicación maravillosa digamos que ejecute código o comandos que queramos ejecutar en los nodos del clúster básicamente eso sería un remoto de exclusión a través de ella como podemos lograr esto podemos estar en el que estuvimos usando recientemente para interactuar con ya pero antes de empezar a avanzar una aplicación o un comando necesitamos mejorar un poquito nuestro archivo y a un site para que funcione nuestra interacción con ya tenemos que agregar esta property adicional es fácil de conseguir porque estos pads que ven acá son los pads de instalación por defecto de jaloop si sabemos con qué versión de jaloop estamos ligando o si estamos ligando con una instalación de jaloop hecha con los paquetes de hortonworks por ejemplo es fácil encontrar cuáles son los pads que se utilizan por defecto así que no debería ser una información que nos complique sí y después esta es opcional la agregué yo que es para especificar dónde va a quedar el output de la aplicación que vayamos a ejecutar en algunos casos podría ser útil eso algo que me gustaría mencionar que no mencioné es en los dashboards que vimos anteriormente si tiene la posibilidad de acceder a este barra conf iban a ver como una suerte de archivo xml con todas las configuraciones pero no es que los podemos descargar y usar así nomás de todas maneras tenemos que construir esos archivos de la manera que lo especifique anteriormente pero si nos está fallando por algo y podemos acceder a cada quizás podemos encontrar que nos esté faltando o algo que no estemos poniendo que haga falta así para que funcione así como aprovecho de mencionar eso bien con eso mejor podríamos interactuar con ya ahora la pregunta es qué aplicación le mandamos a ya porque las aplicaciones ya nativas están rodeadas en java pero requiere un montón de librerías o sea si java vaya de feo y aún es horrible nadie quiere coger una aplicación nativa en ya pero bueno acá jordan works y viene en un repo en github que dice simple application que para nosotros para hacer un remoto de execution está más que bien así que podemos usar eso tiene sólo tres archivos java que son muy simples la aplicación básicamente acepta de parámetros dos parámetros uno es el comando que queremos ejecutar en el clúster y lo otro son las instancias que vendría a ser la cantidad de nodos en los que se va a ejecutar ese comando es muy fácil de usar así que nos clonamos el repo en el contenedor y antes de compilar el char tenemos que evitar este viene para ver un archivo p o m xml es importante para que la versión viene creo que con todos puntos puntos cero cambiarlo con la versión de java del clúster que estemos auditando si no hacen eso va a bajar librerías que no son y no va a funcionar y bueno bien es que cambiamos ponemos la versión correcta vamos a armar en ya y compilamos una vez compilado vamos a tener un char en el contenedor necesitamos subirlo al clúster remoto al hfs esto lo podemos hacer como veníamos interactuando antes con hadoop simplemente dejó un soporte un comando este que vemos acá que es copy from local y con eso podemos copiar un archivo desde nuestro file system o nuestro contenedor en este caso hacia el clúster remoto sí así que copiamos y para ejecutarlo para invocarlo es corte como lo que vamos a invocamos de la aplicación pasamos el comando el número de instancias y el patch del show acá en este ejemplo podemos ver que el primer output que tira es un application y ahí tomamos nota de esa aplicación ahí porque lo vamos a necesitar después y este status finish es importante porque si dice otra cosa que también de la aplicación así que en este caso yo ejecuté un hostname como los hostname en tres nodos bien ese es el output que vamos a recibir entonces qué hacemos con eso porque no vamos a recibir el ángulo del comando en ese momento si tienen que anotar el application id y tenemos que interactuar un poquito más con ya y le vamos a pasar vamos a invocar de forma directa ya y le vamos a pasar el application id y decirle que no la salida y lo podemos ver en la consola del contenedor y ahí vemos que tenemos tres hijos obvio podemos cambiar el comando hostname por cualquier otra cosa si para volcar cualquier archivo lo que sea que vamos a hacer veamos una de modesto ahí está bien el contenedor de docker tengo que agregué este tomado property admiar site y ahí dentro del contenedor no tengo este simple ya que ellos con ton works así tal cual la pueden subir yo ya la subía el clúster remoto con el copy from local que mencioné recién así que solo me queda invocarla así que la vamos a invocar pasando primero la ruta local del yarn dentro del contenedor después el comando que queremos ejecutar el número de distancias recuerden que es el número de nodos y el patch del yarn en el clúster eso se va a ejecutar rápido nos tira el application id es una aplicación chiquita así que va a terminar enseguida copien ese application id en mi caso yo ejecuto un comando más que puede no ser necesario lo que hago es copiar el output con otro directorio que es el que usa ya por defecto para encontrar dónde está el output y ahí si pasamos en la aplicación id como parámetro añade y le decimos que nos muestre la salida por consola así que esto nos va a mostrar la salida del comando hostname en el contenedor va a tomar unos segundos, ahí vemos que tenemos jd1 son ese comando hostname y hay tres nods distintos así que la salida va a ser diferente jd2 y jd3 creo que acá tengo otro application id que había ejecutado que hizo un dump del archivo etc de password como para que se vea que realmente pueden cambiar el comando por cualquier cosa y también tenemos el password de los nodos bien cambiar esta aplicación para mejorarlo un poco es bastante simple como dije es un java chiquito podríamos cambiar que no acepte por parámetro del comando sino pasarlo directamente lo importante es que editemos tanto el application master como el client y después si queremos obtener el paso fijado como por ejemplo una gel inversa se puede hacer recuerden que estos jobs empiezan y terminan entonces quizás tengamos que hacer algo como por ejemplo bactorial el crown tab y ventear un puerto en el nodo o hacer una gel inversa con eso un ejemplo de algo que se podría hacer bueno antes de pasar a la otra capa no puede dar mencionar algunas cositas de spark en lo que es procesamiento porque bueno seguramente están en temas en que es parque es súper popular se usa un montón para procesamiento es muy es muy tiene muchas ventajas digamos sobre ya y además es más fácil desarrollar aplicaciones que para que incluso en python con país park entonces los desarrolladores lo prefieren y bueno generalmente es posible que encuentren el parque junto con el spa tiene su propio su propia interfaz ipc en el porto 7077 par master y podemos hablar de directo al par master y ejecutar una aplicación en el parque contra el cláter es mucho sencillo que conmigo acá tengo un ejemplo es un script de 10 líneas donde básicamente especificamos la dirección ip de la par master la dirección ip nuestra para recibir el output del comando y el comando así de simple no necesitamos ningún archivo de lo que vimos anteriormente ni nada corriendo este script en python en nuestra máquina ya se va a conectar y va a mandar lo que queremos ejecutar contra el clúster es muy sencillo así que no no voy a entrar en profundidad sobre eso pero si quieren saber más hay una charla que se dio sobre esto en defcon el año pasado recomiendo verla está bastante buena básicamente es hacer un remoto de sección a través de spark yo recomiendo saber hacerlo en ambas tecnologías porque es para poder estar siempre porque es un componente core así que son dos alternativas que tenemos para lograr un remoto de sección en los nuevos del placer y si que está bueno bien pasamos a la capa de ingesta si recordamos un poquito al principio cuando hablamos de la arquitectura de big data siempre vamos a tener surces o sea de dónde vienen los datos de redes sociales los servidores lo que sea si vamos a tener sus datos vamos a ingestar estos datos en nuestro clúster en lo que respecta a ingestar los datos hay varias tecnologías que se pueden utilizar hay algunas que están más diseñadas para lo que es streaming por ejemplo flujo, caca y parque de streaming están hechos para trabajar con streams de datos mientras que scoop por ejemplo está hecha para ingestar datos estáticos como por ejemplo datos de un data lake a otro data lake o de una base de datos mysql hacia un hdfs si es otro tipo otro tipo de datos desde el punto de seguridad tenemos que asegurarnos de que estos canales por los que pasa la información desde los sources hasta el storage están correctamente asegurados si porque de otra forma un atacante podría de alguna manera interceptar esos canales y ingestar cualquier cosa si como podría pasar eso bueno por ejemplo en spark acá tenemos un ejemplo de cómo funciona spark streaming o extractor streaming que tiene dos componentes uno con el que ingesta datos y el otro es el engine con el que procesa y vuelca los datos al hfc spark streaming labura con tres por lo menos tres tecnologías de ingesta distintas kafka, kinesis y flujo, si es la otra nos sorprenden de encontrar varias tecnologías de ingesta juntas si es muy común ver kafka junto con flujo o kinesis junto con spark streaming porque a veces los datos desde el source hasta el storage pasan por un montón de que es largo quizás el camino y pasa por diversas tecnologías así que es común que en la capa de ingesta nos encontremos varias cosas, varias tecnologías diferentes entonces spark streaming trabaja con esas otras tres tecnologías y también tiene la posibilidad de recibir datos a través de un socket TCP y eso podría ya ser bastante peligroso si lo usamos así acá tenemos un ejemplo de cómo es el código de spark cuando trabaja con un socket TCP básicamente hace un bind del puerto en el nodo así que a usar esto es súper fácil básicamente podríamos usar un netcat y empezar a inyectar bytes ahí y va a funcionar, va a llegar del otro lado ahora qué va a pasar con esos datos va a depender de qué haga la aplicación que está escuchando con esa información acá tenemos un ejemplo de un word count, obviamente no va a ser eso pero podríamos llegar a crashear la aplicación porque si inyectamos datos que la aplicación no sabe cómo manejar es muy probable que crashe y si no, quizás de alguna manera lo procesa y lo termina volcando al hfs que es el objetivo final así que de un modo u otro podríamos o crashear la aplicación o terminar metiendo bytes dentro del clúster así que bueno, la idea es que estas interfaces que están a la espera de streams de datos se aseguran que ningún atacante podría inyectar cualquier cosa ahí después en lo que respecta a Scoop, como dije, mueve datos estáticos y lo más común es que mueva datos desde diferentes bases SQL hacia un hfs es el uso más común yo estuve analizando un server de Scoop y tiene una interfaz expuesta en el puerto 12.000 y es bastante horrible esa API, encima la documentación es todavía más fea pero bueno, se puede explotar como para lograr una ingesta de datos maliciosa es mejor usar el cliente porque como digo, la API es muy fea lo único que deberían hacer con la API es entrar a este barra scud barra version para saber cuál es la versión del server y después se tienen que bajar el cliente desde la página de Apache y fíjense que coincida la versión pues no va a funcionar y desde el cliente ya es un poco más fácil interactuar con Scoop básicamente si queremos interferir un canal de Scoop y inyectar datos maliciosos hay cuatro pasos que tenemos que hacer el primero es conectarlos al server de Scoop, como vemos acá después vamos a tener que crear unos links, así como le llama Scoop que básicamente es la conexión, el conector por ejemplo de MySQL contra una base de datos del atacante y el target que podría ser el HFC, el cluster que estamos inyectando básicamente es eso, no pide mucha información, es fácil crear estos links, no se requiere prácticamente nada y después crear un shop donde le decimos, bueno, de esta base de datos maliciosa vas a inyectar a este HFC y ejecutar el workshop tenía una demo de esto que saqué el vídeo porque son dos o tres minutos paso a paso de cómo se hace, entonces saqué porque si no se me iba a hacer muy larga la charla pero si quieren ver o necesitan ver ese vídeo, está en la versión de esta charla que di para Plaskat y Defcon que ya está online, así que si lo quieren ver, ahí está bien, por último, la capa de Data Access volviendo de nuevo al ejemplo de la arquitectura de alguna manera vamos a necesitar acceder a los datos y una de las tecnologías que podemos usar, que se usa un montón también, es Presto que ahora es desarrollada por Facebook, ahora se conoce también como Trino, junto con Hype es una arquitectura bastante común hay otras tecnologías, está en Bala, que también se usa mucho, Drill, Drill diferentes tecnologías para consultar los datos del cluster y después hay dos que son especiales, que es Hype y Agebase que digo que son especiales porque están basadas en HDFS o sea, Hype por ejemplo, probó una interfaz para acceder a los datos del HDFS como si fuera una base de datos de SQL entonces hace que sea re fácil, con una sintaxis conocida y se emplea muchísimo para eso y Agebase lo mismo, pero con datos no estructurados, o sea, más como si fuera no SQL entonces estos dos los van a encontrar muchísimo junto con Hadoop y ambos exponen interfaces que pueden usar los usuarios u otras tecnologías, por ejemplo, Presto necesita el Hype MetaStore para poder funcionar básicamente se comunica para entender la estructura de la data en el cluster de Hadoop y así poder realizar queries contra eso bueno, esas interfaces están ahí y si no están protegidas si no hay autenticación, no hay nada bueno, un atacante obviamente se puede aprovechar son otros vectores de ataque que tenemos que revisar hay dashboards dispuestos también que no tienen autenticación creo que siquiera es posible hacer una autenticación por ejemplo, Hype MetaStore pone un dashboard en el plato 1002 podemos ver, conocer un poco más sobre la estructura del cluster con HB pasa lo mismo y con Presto encontré un dashboard bastante particular porque tiene un login pero el login no permite poner contraseñas así que es un login medio raro ponen admin ahí y entran al dashboard de Presto donde también hay algunos datos sobre las queries que se ejecutan a través de esta tecnología así que bueno como dije son las energías que exponen interfaces así que en Hype por ejemplo podríamos utilizar un conector jdbc al puerto 10000 podemos conectarnos hay varias herramientas para eso podríamos usar Squirrel o incluso Hadoop tiene VLine que le pasamos la dirección IP del server donde está Hype, puerto 10000 y nos conectamos y después Hype bueno tiene sus propios comandos pero son sencillos podemos hacer un Show Databases ver las bases de datos que hay seleccionar una, hacer un Show Tables y ver que hay en el cluster y después tiene consulta la sintaxis es como de cualquier consulta SQL tipo Selex Update y Gips pasa algo parecido con Presto o Trino también expone una interfaz en el porto 82-85 a veces en el 80-80 y podemos bajarnos en este caso el propio cliente de Trino o Presto conectarnos en el catálogo de Hype en el esquema lo que sea y nos podemos conectar también nos va a aparecer como una consola de Trino en este caso podemos ejecutar un Show Tables ver que hay y después tiene una sintaxis SQL bien entonces en definitiva son todas interfaces que pueden estar expuestas y que de alguna manera tenemos que asegurarnos que estén protegidas porque por ejemplo Hype por efectos no tiene autenticación entonces uno se puede conectar si no hay seteado una autenticación que en general por el fondo viene bueno un atacante se puede conectar y hacer lo que quiera así que bueno como conclusión la idea más allá de los vectores de ataque que mostré que la gran mayoría son sencillos es quedarse con la metodología porque estas infraestructuras son muy grandes pueden tener miles de nodos un montón de tecnologías distintas y si queremos cubrir todo asegurarnos que no dejamos ningún cabo suelto es importante que vayamos analizando capa por capa y busquemos cuáles son todas las tecnologías que tenemos en la capa de ingesta cuáles son todas las que están en storage cuáles son todas las que están en procesamiento e ir auditando la seguridad de cada una de esas y de alguna esa creo que es una metodología que puede ir bien unas recomendaciones de seguridad rápido lo primero bueno reducir la superficie de ataque ya sabemos que hay un montón de dashboards dispuestos que generalmente no se usan porque se usan otras herramientas de monitoreo así que lo más probable es que podamos volarlos todos los dashboards de Hadoop que expone por defecto sin autenticación todo eso sacarlo después respecto del firewall es normal que entre los nodos no haya un firewall por la velocidad que necesitan y los datos pero por lo menos asegurémonos de que el perímetro está seguro o sea que ninguna interfaz o dashboard esté expuesto a internet o esté expuesto a una interfaz de red que sea fácil de comprometer de alguna manera tratemos de que esté en un perímetro seguro después respecto de las credenciales si hay alguna autenticación cambiar las credenciales por defecto implementar algún tipo de autenticación por ejemplo Hadoop soporta autenticación para el HFS no viene como dije por defecto pero se puede podemos implementarlo podemos implementar un sistema de autorización respetando el principio de menor privilegio y por último asegurar las comunicaciones ya vimos que hay un montón de tecnologías que necesitan comunicarse entre sí para mandarse los datos bueno asegurémonos que esos canales están por TLS o que están asegurados de alguna forma así que bueno ya me repasé en el tiempo así que nada gracias por estar del otro lado de nuevo y ahí tienen mis datos de contacto chao 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 Gracias.